Yo no sé si ponerle como calificativo respaldo, en realidad lo que hizo el gobernador con su equipo es reunirnos a los intendentes para explicarnos qué es realmente el pacto fiscal que algunos cuestionan y algunos confunden las cosas y confunden el pacto fiscal con la emergencia económica y hace que la gente empiece a no entender y que algunos intendentes por ahí tampoco entendían bien de qué se estaba tratando este tema. En cuanto al pacto fiscal lo que hay que decir es que todos los gobiernos hicieron pactos fiscales con las provincias. Nuestro país, por ser un país federal, permite que cada provincia pueda tener su propia política fiscal, cobrar los impuestos que le parece a cada provincia. Ahora, si cada provincia cobra sin coordinarse mucho entre el gobierno nacional y el gobierno provincial, puede ser que tenga efectos no deseados en cuanto a lo que es la política fiscal de un país. Por eso es que el gobierno de Alfonsín lo ha hecho, el gobierno de Menem lo ha hecho, el gobierno kirchnerista también lo ha hecho. Siempre han habido pactos fiscales donde se acuerdan ciertas políticas fiscales, de ciertas políticas de qué impuestos se cobran y bajo qué parámetros se hacen esos cobros de impuestos y a partir de ahí poder trabajar. Y después que cada provincia, de acuerdo a su legislación, pueda bajar esa misma política hacia los municipios. Y de esto se trata este pacto fiscal, que no se aplica de la misma manera en Chubut que en otras provincias. Chubut es la única provincia que ha delegado el cobro de ingresos brutos a las municipalidades. Se cobran ingresos brutos en Chubut, pero las municipalidades son las que están cobrándolo directamente. ¿Eso beneficia a los municipios? Esto beneficia a las municipalidades. Entonces, no aprobar el pacto fiscal del cual han firmado 23 gobernadores y el único gobernador que no lo firmó por ahora es porque está con un litigio de un juicio de hace muchísimos años con el gobierno nacional, pero que también si no lo estaría firmando. Todos los gobiernos lo han firmado y esto se viene haciendo habitualmente y por supuesto necesitan la adhesión de las legislaturas para poder adherirse. Ahora, si mezclamos esto con cuestiones de política partidaria, con cuestiones internas, hace que se complique todo. Y a nuestra provincia, el no firmar el pacto fiscal hace que los fondos de la soja o fondos que provienen de otros impuestos que la Nación coparticipa, sin contar con la herramienta, el instrumento del pacto fiscal aprobado, la provincia de Chubut va a dejar de percibirlos. El ministro coordinador ayer nos decía que estamos hablando de 1.300 millones de pesos que la provincia deja de percibir solamente si no aprobaba el pacto fiscal. Logró el gobernador una prórroga hasta el mes de febrero para poder aprobar el pacto fiscal. Gracias. Gracias. Gracias.